Hoy es con Aracujito, de la academia vigente, de este castigo castigo, de este castigo de la ciudad. Este es el honor nuestra divina, venida como el mar que puede dar. Este es el honor nuestra divina, la academia de fin y local. Esta ilusión nuestra cobala, y a la patria poder siempre servir. Este es el honor nuestra magia, que te llego la tierra favorita. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva la Guardia Civil! Ser bueno, ser bueno. Instituto Gloria a ti, por color quiero vivir. Viva España, viva el rey, viva el norte y la rey, viva András. La Guardia Civil. En el México y en el mundo, guarda que le está la cena. En el mar de Cuba, 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 en el mar de Cuba. En el mar de Cuba, en el mar de Cuba, en el mar de Cuba. La tierra ha acordado tu mandor, dijo que me es la importancia, valor es por la gloria, valor es por la gloria, la gloria es tu yosor, y cultiva la tierra, la patria goza de calma, con tu conducta marcha, mi ayudo comprens tu, instituto gloria a ti, tu cuero quiero vivir, viva España, viva al rey, viva el hombre, y la ley, y contra. Gracias.